¿Qué es la situación de agresión imperialista que vive Venezuela en los actuales momentos? En su proyecto de recomposición de su dominación en el mundo. En este sentido, ustedes son testigos de la confrontación que se da entre grandes potencias económicas en los actuales momentos, entre los dos bloques de fuerza que están confrontados fundamentalmente. Por un lado, el imperialismo norteamericano, con su aliado fundamental, la Unión Europea, y otros de menor rango, entre ellos Israel. Y, por otro lado, potencias económicas que desarrollan orientaciones de independencia en cuanto a su línea de desarrollo económica de esos países, distinta a la de los Estados Unidos. Por eso ustedes ven, en la semana que pasó, declaraciones que están perfectamente en la línea de independencia, de autonomía de los pueblos que confrontan la política intervencionista agresiva de los Estados Unidos. Le dieron las declaraciones del gobierno y del Estado chino, y del pueblo chino, a igualmente del gobierno y del Estado ruso, en defensa de la autonomía del pueblo venezolano, para decidir quiénes son sus aliados en esta lucha por la independencia de nuestro país. Es importante que el pueblo venezolano tenga en cuenta que esta es la confrontación que estamos decidiendo en nuestras tierras patrias. Que nosotros no podemos aceptarle a ninguna potencia extranjera que mete en sus planes que pueda tener para la solución de los problemas económicos, políticos y sociales del pueblo venezolano. El Partido Comunista no acepta que ninguna potencia extranjera se abrogue el derecho de tener en sus planes las soluciones a los problemas de nuestro país. La solución a los problemas económicos, políticos y sociales que vive la sociedad venezolana, tenemos que elaborarla, construirla, desarrollarla y aplicarla los venezolanos, los hijos de esta patria de libertadores.